Mira, mira que bonita te ves chiquitita y cuanto te quiero Pero no es nada más eso porque eres también muy bonita por dentro Mira, mira que bonita te pueden decir todos los que te miran Pero yo soy más dichoso, te quiero, me quieres y tú ya eres mía Si te miran otros que se llenen las fusilas Y si te hacen el boroto, claro que es por ser bonita Si te miran otros que se llenen las fusilas Y si te hacen el boroto, claro que es por ser bonita Nomás no te vueles chiquita, ya ves que a veces soy celoso Y no quiero roncas bonita, con esos que te echan el ojo Nomás no te vueles chiquita, ya ves que a veces soy celoso Y no quiero roncas bonita, con esos que te echan el ojo Y no vas para mi chiquitita Mira, mira que bonita te ves chiquitita y cuanto te quiero Pero no es nada más eso porque eres también muy bonita por dentro Mira, mira que bonita te pueden decir todos los que te miran Pero yo soy más dichoso, te quiero, me quieres y tú ya eres mía Si te miran otros que se llenen las fusilas Y si te hacen el boroto, claro que es por ser bonita No más no te vueles chiquita, ya ves que a veces soy celoso Y no quiero roncas bonita, con esos que te echan el ojo No más no te vueles chiquita, ya ves que a veces soy celoso Y no quiero roncas bonita, con esos que te echan el ojo Eres bonita Y no quiero roncas bonita, con esos que te echan el ojo Gracias.